Seguimos hablando de cine, pero en este caso cine de las alturas. El Festival de Cine de las Alturas, que es hermoso y que nos lleva a Jujuy a ponerle atención a lo que es el cine de toda la región, ¿verdad? En esta ocasión se va a llevar a cabo de modo online, como fue el año pasado, pero también presencial, con protocolo. Esto es así, es online para todos los países de la región que participan, pero va a ser presencial para quienes quieran ir a las salas. Va a tener cuatro salas en San Salvador de Jujuy, también tiene una en Tilcara, la presencia también de cine en el autocine, con una de las proyecciones que va en el cine móvil, en el Alturas Móvil, así lo han llamado, que va a ir llevando también todo por allí, por Tilcara, por Pálpala también. ¿Con qué abre el festival? Con Carnawal, que es la película de Juan Pablo Félix, una película que viene a presentarse en la apertura con la presencia del director y parte del elenco, si bien la mayoría, los directores de las películas que están en competencia no van a estar siendo parte del festival. O sea, la presencialidad es más que nada en lo que tiene que ver con las actividades y con la gente que va a ir allí a ver las historias que se presenten en la película, en las películas que participen allí. Me voy con Terminal Norte, también me quedo en el norte, ¿por qué? Porque vemos el trabajo de Lucrecia Martelli, que va a ser presentado en la pantalla de Contar, nuestra plataforma pública, con el protagónico para Julieta Lazo. Esto se va a presentar, el trabajo de Lucrecia Martell se va a presentar mañana, martes, a las 8 de la noche, en la plataforma Contar. Pero hay una previa, porque van a estar haciendo un concierto también con presentación. Es un encuentro que tienen a Lucrecia Martell y Julieta Lazo participando, hay que decir que es el universo de Julieta Lazo más el universo y el entramado que se arna entre las mujeres del norte, la sororidad artística, así que podemos nombrarlo de alguna manera, muchas copleras participando, también ahí la vemos a Noelia Cincunas, gente que participa activamente como Buburríos, también desde el colectivo de trap femenino Las Whiskies, todo para descubrir el universo creativo de las poderosas mujeres. Julieta Lazo, dirigida por Lucrecia Martell, mañana gran día de presentación en Contar. ¿Sabes qué estaba pensando, Gaby? Que buena oportunidad para las nuevas generaciones, sobre todo, de conocer a los grandes próceres del tango, en este caso a Lucas de Mare, ¿no? De nuestro cine y de todo lo que tiene que ver con la gran cultura. Estamos hablando del homenaje a Lucas de Mare, ¿por qué? Porque es el cine de oro, el cine de oro de nuestro país está siempre protegido en el Museo del Cine. Entonces este homenaje que se hace a Lucas de Mare a 40 años de su fallecimiento se va a hacer a través del canal de YouTube del Museo del Cine y hoy a las 10 de la noche van a proyectar esta maravilla y además van a mostrarnos un homenaje que tiene que ver con el testimonio de María, José de Mare, su hija, de también Raúl Manrupe, un investigador que está trabajando desde hace mucho tiempo por la memoria del cine, y Rómulo Berruti, otro hombre que sabe muchísimo del cine. El homenaje a Lucas de Mare a 40 años de su fallecimiento hoy en el Museo del Cine.